La inteligencia artificial ya está presente en casi todo lo que hacemos en nuestras vidas. El propósito de la inteligencia artificial no es el de reemplazar nuestra inteligencia, sino el de complementarla y aumentarla. De unos años a esta parte he empezado a plantearme preguntas más profundas como ¿qué impacto tiene esta tecnología sobre las vidas de las personas? Por eso me uní al foro de debate sobre la ética de la inteligencia artificial, porque tenemos que trabajar juntos para comprender e identificar los problemas para encontrar soluciones. La inteligencia artificial está presente desde hace más de 60 años. En los últimos años lo que ha cambiado es que podemos utilizar algoritmos capaces de interpretar una gran cantidad de datos. Es lo que llamamos aprendizaje automático o aprendizaje profundo. Consiste en recopilar datos del entorno e interpretarlos. Los ordenadores actuales tienen la potencia necesaria para ello. Esto es posible porque podemos enviar datos a las máquinas y entrenarlas a partir de un montón de ejemplos. Y a partir de esos ejemplos la máquina aprenderá y extrapolará de modo que sabrá qué hacer en situaciones a las que no se ha enfrentado antes. La gente tiene que saber que la inteligencia artificial es una disciplina que existe desde hace 70 años, pero la inteligencia artificial sigue evolucionando y aún quedan muchos desafíos, muchas cosas que no sabemos. Si no se tiene el suficiente cuidado a la hora de elegir estos ejemplos, entonces la máquina podría aprender de una forma asesgada. Por ejemplo, si quieres crear un algoritmo que decida si hay que aceptar o rechazar la solicitud para un préstamo. Supongamos que los ejemplos que recibe de solicitudes aceptadas eran de hombres y que todas las solicitudes rechazadas eran de mujeres. A lo mejor tú no te has dado cuenta, pero la máquina seguramente extrapolará y dirá, vale, me estás diciendo que hay que rechazar todas las solicitudes de mujeres y aceptar todas las solicitudes de hombres. Habría que comprobar que la máquina no tenga ningún sesgo y, si lo tiene, habría que eliminarlo. Sesgos de género, raza y muchas otras variables. Otra cuestión es que no decimos a las máquinas todos los pasos exactos que deben seguir para resolver un problema. Así que no es fácil ver el razonamiento que han seguido y saber por qué han tomado una decisión. Por ejemplo, en medicina, imaginemos que queremos crear inteligencia artificial que ayude a los médicos a tomar decisiones. Y a lo mejor la máquina dice, no, ese otro tratamiento es mejor. El médico no le haría caso a algo con lo que no está de acuerdo. Si la máquina no puede razonarle, ¿por qué le dice que ese otro tratamiento es mejor para el paciente? Es muy importante que sea transparente y que se pueda razonar. Otra cuestión es el manejo de los datos. Yo estoy dispuesta a acceder mis datos a la máquina si eso supone recibir un mejor servicio, pero también quiero saber qué pasa con mis datos, cómo los van a usar, si se los van a dar a todo el mundo o si los van a guardar a buen recaudo. Esa es otra cuestión muy importante. La tarea de identificar y resolver los problemas solo puede acometerse desde una perspectiva multidisciplinar con la participación de todos. Por eso creamos The Partnership on AI, que es una plataforma de debate abierta donde las empresas se reúnen para comprender estos problemas y para definir cuáles son las mejores soluciones. En estos momentos tiene más de 80 miembros, de los cuales solo el 30% son empresas y el resto son iniciativas sin ánimo de lucro. Para conocer los problemas que se plantean, necesitamos la opinión de todo el mundo. Ahora mismo, creemos que ser transparentes, reducir el sesgo de la tecnología o ser plenamente conscientes del sesgo que pueda tener la tecnología y que se pueda seguir un razonamiento es suficiente para que el usuario confíe en ella. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.